¡Hey! ¿Qué tal hermanos? Vamos a ver una exhibición que está calentita, calentita. Chuty vs. Reverse. Chuty de España, Reverse, residente de Estados Unidos, pero cubano. Así que vamos a ver. Estas exhibiciones de Red Bull, vaya intro, ¿ah? ¡Ah! Bien, 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 bien ese intro. Buenísimo. Sean todos bienvenidos a la exhibición de Reto y Batalla en la cima del Vitar Hotel, Art Rock. Mi nombre es Razo, Guaylayo. Y tenemos la primera batalla de esta noche. Chuty vs. Reverse. Vamos con un 8x8 con temática. Dos entradas por MC. Empezará Reverse. Y su temática es Colombia en 3, 2, 1, dale. Ey, ey, esa temática está rara. No entiendo por qué la pusieron justamente enfrente de este pana. No tengo que rimar ni con Colombia, tampoco con trayectoria. Es como que me hubieras puesto de mi exnovia. Es demasiado obvia, por eso no me gusta. Me ven desde lejos y los tipos se asustan. No entiendo y por eso te dejo retirado. Paseando poco a poco dentro de las esquinas del poblado. ¡Ay, yo! De las esquinas del poblado, ¿pero qué me va a hablar? En Colombia, bueno, recuerdo, me vienen chaval. Yo tengo el cinturón y no es de castidad. Pues por mucho que lo miren, no me lo pueden quitar. Yo, aprende como dices, pero tengo tablas. Así que tú no sabes la mierda de lo que hablas. Tú tienes muchas tablas. Fíjate si era fácil que hasta tú has rimado con las mismas palabras. Por supuesto, pero es que lo dije, no está entendiendo. Al tipo no le dije nada y ya me está presumiendo. Yo no lo entiendo, por eso te lo digo. O también vas a presumir tu victoria con asesino. O me pregunto, o me pregunto, no lo sé. Pero la verdad es que lo vieron en internet. A mí me pasó con FADN lo que a ti con asesino. Pero al revés. Pero al revés, pero si no eres para tanto. La verdad que tú te piensas que yo iba a entrar en llantos. Te quitaron el dinero con espanto. No lo has entendido, a ti te sacaron los cuartos. ¡Ay, qué fácil campeón, pero hijo de puta! Te piensas que esta batalla tú eres el que debuta, pero este te ejecuta. Yo presumo de ganar asesino y tú no, porque no lo has hecho nunca. ¡Tiempo! Va, va, cortita la temática. Colombia se prestó mucho para que salga de la internacional. Terminó Chuty. Minuto de ida. Me gustan estas exhibiciones rápidas. Al toque. Chuty, Chuty, Chuty. Lo que te vienes a hablar de mis resultados, en cambio tú, está tan atento, porque llevas media vida viviendo del cuento, lastimosamente me han puesto un muerto, si la sombra de tu fracaso es más larga que la de tu cuerpo. ¡No! No se escuchó, pero me gustó un montón. Ahora en Miami tenemos otra ocasión, porque en Chicago yo soy Jordan y en Miami soy Lebron, así que aprende la fusión. A este me lo cargo, porque sabes que te voy a partir. Te sientes bueno en el free, mira lo alto que hay que llegar para enfrentarse a mí. Y el slow skin, decir que si en Matrix sería el MVP, mira como nos graban por ahí, por ahí. Te disparo entre drones, como en el Rainbow Six. ¡Ah! No me ganas nunca, Chuty a.k.a, el dueño de la disputa. Es por eso que tú estás al mando, tus resultados son como el DJ, hoy en día están colgando. ¡Última! Última que se lo puso, el Chuty viene y siempre es un abuso. Yo soy lo que quiero y tú eres lo que te enseñan. Y me parece normal, pues por los gorros no se ensueña. Duda, la forma a la que llego desde la forma, en la que este tipo no clava ninguna. César, te molesta volar en la luna, díselo César, de la plaza a la altura. ¡Ahí ya! Te noto mal, te noto mal, te noto tenso, te voy a dejar viendo el suelo mientras que tú bailas el sol. Yo no lo entiendo, dice que soy una sombra, la de Peter Pan, porque tengo vida propia. Estoy dejándote, mientras que estoy dándote, encendiendo el callo gen, mente de Monsaico 100. No entiendo nada de lo que me estás diciendo, por eso es que ni siquiera te la estaba respondiendo. ¿Y qué más me dijo que esa mierda que es letal? Que si de Colombia y de que él yo me puse a hablar, son los mismos que luego salgan haciendo freestyle. En un stream diciendo, aplíquenselas al rival. Pues si me sale Colombia, hablo de ti en Colombia. Y si te sale Colombia, hablas de mí en Colombia. ¿Vos qué mierda? Tienes que criticar lo que tú odias. No intentes tergiversar tu propia historia. Estoy dejándote en lo alto mientras te estoy disparando y no la estás ni esquivando. Yo soy cubano y ahora no te suena random. Muy mal día pa' llamarte Sergio Castro. ¡Último! Estoy viendo, 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 viendo. Como a este sí, yo lo estoy sorprendiendo. Hoy tú vas a salir corriendo. Al contrario de César, si está lloviendo. ¡Bien! Muy buenos visuales. Muy buenos visuales. Los dos también están muy bien. Me gustaron mucho las ideas que puso Chuty en su minuto de ataque. Y Reverse siempre bien rapeado, como siempre, hermano. Bien rapeado. Lo veo mejorcito a Chuty hasta ahora. Todavía falta. Pero los visuales están extraordinarios, alucinantes. ¡Vamos con el minuto de vuelta! ¡El minuto Reverse! ¡Mira el minuto, hermano! ¡D.I. César! Estoy en una plataforma en el aire. ¡Reverse! ¡Dice! ¡En 3, 2, 1! El Tigger y Maggio lo mato sin filtro. No pueden ni ver que esto es que el yo vomito. Lo voy a dejar mientras que lo vomito. Súbeme el volumen para poder acelerar el logotipo. No entiendo, cambia de ritmo. Por eso es que yo cambio de ritmo. Y tú no has hecho un minuto así. Desde el 2013 en tu batalla con Fisco. ¡Go! A ti te lo confisco y que es lo que me quieres contar. La verdad que te lo juro que yo vengo a rapear. Este tipo de mi rima no se puede escapar. ¿Qué mierda me estás diciendo hoy? ¿Qué pasaba? La verdad es que la tienes forzada. Tu internacional te la tienes valorada. Pero conmigo no vale porque tú no rapeas nada. Entonces muérete pa'l lado. Te lo dejo bloqueado. Pa'o, 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 pa'o. La mamá le da pa' pa'o. Te ando explotando la espalda al igual que chao, chao. Estoy causando caos. Todo lo que quieren, que lo reviento y que no pueden. Este blanquito moriría. Asaltado por un negro en el primero de los 7-eleven. No lo siento. Todo lo que juro. Que ahora mismo yo lo voy a mandar al futuro. Que lo pongo en como otra escena de España. Me da como en el desayuno. Ey, yo, ¿qué es lo que envidia a los rivales? En España dicen que hay más nivel. Pero son más entretenidas nuestras regionales. ¡Púntalo suerte! Ya, tú te quedas con ganas. Pensaba que me jode, me difama. Pero sabes, tú te vas a quedar hasta mañana. Vas a ver como tu sangre se derrama. Se piensa que me jode, le doy alas. Ahora sí soy el que yo volaba. Y este dice que te desfijo todas las farrafadas. Yo hacía buenos minutos en 2013. Pero tú no en 2013. ¿Por qué ahí no rapeabas? ¡Ok! No puede ganar, me no lo ve. ¿Quién te cree? Yo de modo fucking beso. Y te pongo hasta la cara del revés. Sin estrés, relajado, ¿no lo ves, eh? Este piensa que me jode, pero dime, men. Se pensaba que me jode, soy el Everest. Dice que no rapeo, pero mira cómo me hago un minuto de rapeo. Y ya me han puesto Miami a mis pies. No me gana, ni lo puedo hacer, pero no tiene técnica. Bueno, ahora sí, ahora tiene demasiada. Porque veo que has entrenado para tener mucha métrica. Además, tan vestido muy cabrón, hasta cuida su estética. Pero para mí siempre vas a ser Justin Bieber después de una ración alérgica. ¡Multima! No eres un oponente, es evidente. Pierde, es como siempre, no eres elocuente. Yo ya rapeaba desde la adolescente. Vente, tú eres como vente. Y me divierte, tu cinturón es diferente. Yo soy Jesucristo para toda la gente. Hasta para ti que vienes con la cruz al frente. ¡Tío! Es muy bueno, Chutia. Pero el minuto de Reverse ha sido muy disfrutable. Es un MC con mucha musicalidad. Suena muy bien Reverse. Muy bueno, muy fresco. Suena muy fresco Reverse. Lo demostró en la Internacional. Con FATN lo demuestra ahora. Y también en la Internacional de Viña del Mar. Porque también fue, ahí lo conocí. Un talentazo Reverse. Pero Chuti, demostrando que en el ámbito que lo reten, él te va a responder. Él te va a proponer y va a jugar. Por algo no es campeón mundial y uno de los mejores de la historia. Hasta en una exhibición, el men se pone flow competitivo. Lo está disfrutando, pero se nota. Una máquina, en el buen sentido de la palabra. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos con el último round! ¡Cuatro por cuatro! ¡Totalmente libre! ¡Cincuenta! Me gusta, me gusta que sea muy dinámica la exhibición. Empieza a yudir el pie. Dile que te la damos en tres, dos, uno. ¡Dale! ¡Eh, chao, chao! Yo te digo chao, chao, bobo. Vas agachao mientras estoy en el trono. Te dejo noqueao y dilocao. Estoy en mi trono y tú eres Jancha porque pierdes contra todos. Yo soy Jancha, yo soy Tano. Tengo el guante y gira la cámara que si no chasqueo y la giras de lado. ¿Entiendes mis resultados? No me hagas así que eres pri, que tienes que el tabique quebrado. Tengo el tabique quebrado porque tus malos aires me los han descolocado. Sí, tú claro que eres como Thanos en el juego. Das miedo pero corres cuando llegan los buenos. Te lo han descolocado, el tipo está desconcentrado y el minuto de todas maneras lo tengo pegado. Y nunca mencionar el nombre de Dios en vano, el error más grande que cometió el ser humano. Uf, no hay que nombrar su nombre, es lo que me ha dicho el niño haciéndose el hombre. Si no puedes nombrarlo, es evidente, pues entonces menos hablarle directamente. Es que cuando le hablan de Dios, respuesta histórica, usa Dios de marketing, es como la iglesia católica. Está muy malo hermano, que lo que narras no te hablo de eso, que me tiras la gran cuartabarra. Pero si me hablo primero de Dios mi oponente, y aunque no hay público lo detectó la gente. La guitarra está en todo el ambiente, que bien salen las guitarras y que mal salen los puentes. Y que mal salen los puentes, este tipo no entiende su derrota correspondiente. Sí, no puedes verme el viernes, te vas porque no eres residente, irónicamente. Ay, yo, dice que no sé acertar una derrota, pero es una exhibición. No ganas tú, aquí gana el hip hop. Se fijan los resultados y el deportista soy yo. ¡Uy, yo! La que se lo dije porque estamos batallando. Y a mí me gusta competir, qué espanto. Y yo pensaba que el tipo estaba en el suelo. Pero luego salió presumiendo de que no era un batallero. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Buena exhibición, buena, buena. La frescura de Reverse, la contundencia de Chuty, los dos divirtiéndose, pasándola bien. Como yo, bueno, es una exhibición en la cual los dos muestran sus dotes. Me parece genial y ojalá que Red Bull siga haciendo estas exhibiciones. Porque creo que los llama y encuentra química, encuentran buena química. El Teorema Replik también estuvo bueno, el Cachagazir. Entonces, estas exhibiciones le hacen, refrescan todo este ámbito del freestyle, hermano. Y sobre todo ahora que ya no hay muchos eventos, estas exhibiciones las suben bastante. Bien ahí, hermano. ¿Tú qué opinas? ¿A quién te gustaría ver en alguna exhibición de Red Bull? Deja ahí unas sugerencias, mansa tu buena vibra y comparte. Deja ahí unas sugerencias.